Continuamos con el segundo video del chismesumo del día de hoy Y espero estén aquí y no me hayan traicionado No sé si están tomando su lonche o ya su cena O todavía es la hora de almuerzo Hice todo lo que pude Pues resulta de que Augusto estaba bastante contentito el hombre Estuvo haciendo TikToks con su amiga, la Nicole Chicos, llegaron los tiempos de crisis Sí, ya sabemos, este TikTok lo hemos visto antes Sí, ya sé a qué se refieren Igual compartieron momentitos hasta en el supermercado Haciendo cosas extrañas como estas Ahí está, ese es mi traje, bro Como salchicha ¿Me lo pruebo? Uy, hola, espéreme ¿Venta de panchos? ¿Venta de panchos? Venga, comprense Espéreme, le voy a tomar una foto Qué chistoso No, porque me tengo que salir para chero, ¿verdad? No sé si es que chistoso Los tipos de salchicha Ey, no me hagan meme, ¿ok? Y le ponen Siento que te ha hecho tan bien, Nicole Tienes una vibra muy linda Me encanta verte feliz Me enseñó a ver las cosas de otra manera Dos días ibas de conocerla, amigo ¿Cómo que te enseño a ver las cosas? Dos días Bien intenso Se ponen estos chibolos Pero se acabó la intensidad, amigos Porque la Nicole se fue Se fue Se fue para su país Y a Lagos le pone Calabo extrañor Se nos va Se nos va Pero bueno Me volveremos a ver En algún año Por El Salvador Pero dice que tal vez regresa Para el 30 del 9 Que es el cumple de Lagos Y nos comenta un poquito De cómo terminó con su ex Que fue hace un tempito Pero que ya venía desde antes La cosa un poco mal ¿Estás soltera o no, pues? Sí ¿Pero y cómo fui? Ya venía con tiempo O sea, las cosas No fueron de un día para otro Como muchos dicen Pues simplemente yo no lo hice público O sea, yo no voy a determinar a alguien Y el mismo día decir Ay, estoy soltera O sea, no Yo sé Eso no se hace Además Que se come todo lo que hay Desde Argentina hasta Canadá Según el amigo ¿Cuál es tu tipo de hombre? Yo me como lo que sea Desde Argentina hasta Canadá Callate vos Hasta Canadá, dije yo Yo no me he comido a nadie Solo me gusta Yo no me he comido a nadie No me voy a empezar Bueno, aparte que la gustó La va a extrañar Tiene casa nueva en los Hollywood Que se creen Va a ser contenido desde ahí Parece que se va a situar En Los Ángeles por un tiempo Bastante largo Y nos hace un tour de su nueva casita Vamos a empezar un tour Solo de... Bueno, miren Este le entraba Acá va a ir un póster Mío Desnudo No, tengo ni idea Porque después tengo que presentar A mi roomie Y les tengo que mostrar Que es lo que hacer Pero vamos a poner cuadros Y póster hechos Entonces entramos por acá Chilli Vamos a la cocina Que acá está el link Que acá es Acá va a ir Visualicemos, ok Visualicen conmigo Y tienen medidas Acá va a ir el sillón En L Tipo para allá Ahí va a ir mi tele Y viene esta visita guacho Ey, no, venía Venía a verme acá Que me pueden ver Si pasan por ahí por la calle Recién venía el auto Desde afuera Y venía para acá Pro Seguí haciendo ahí No sé qué hora Que estaba haciendo Bueno Ahí va a ir un proyector De cine Que va a dar contra esa pared Ahí vamos a ver películas, ok Así que los voy a invitar Ahí va a ir un tele Acá va a ir el sillón En L Para allá Ahí va a ir unos Esta zona tiene que estar chilenos Tiene que ser como de No sé Como una mesita Unos Puff acá Y bueno La parte linda Es acá la cocinita Ahí donde voy a hacer Mis gran Mis gran Amorzos Esta es la parte más interesante Porque acá para bañarte Se ve O sea, es transparente Entonces ahí mis visitas Cuando yo vaya bañar Se trasluza acá O sea, no se ve Se ve como la filóta No, ¿no? Ahí se aprende el perro Después está Bueno, que si me espejito acá Con esto pasamos De la sección Al chile sí La iEnfer Nos dejó muy en claro De que si llega a tener Algo con otra persona Pues esto lo va a hacer En privado Si yo llegara a tener Algo con alguien Ahorita En este momento Sería privado Porque Porque Opinan mucho De mi vida personal Y ya estoy arriba Ajá Además nos comenta Que ha sacado Su nueva merch De las calaveritas Me encantó este video Cuando Fer dice Que nos enseña A posar Sí, porque a veces Uno saca la panza Amigos Miren Todo es cosa de Posiciones En como tú te pones En tu foto Si ustedes se ponen Así Obviamente Se les va a ver Más y Si ustedes se ponen Así Yo estoy aprendiendo Y como que Levantan las costillas Como que ¿Cómo levantan las costillas? Es un truco Es un truco Ya Así estoy normal Uno Como que Levantas Y después Como que Las agachas Apretas Ajá Como que Tus costillas están Hacia afuera Pero tú las haces Hacia adentro Y ahí ya te ves Más franquita No pueden ni hablar Más franquita Como que photoshop Amigos ¿Cómo que photoshop? Todo es cosa de Apretar las costillas Ahí también Para que se les vea Más Uy Pueden levantar el pecho Así Y ahora ya que Se cambió el look Tipo me hace Recordar a Shakira En uno de sus videos Su amigo del Stevex Su nuevo amigo Le pone increíble Su amiga Meli Le pone amo Pero seguimos Que su amigo del Stevex Le puso increíble Igual Igual No se prive de nada Se besa con sus amics Está bueno el asunto ¿No? Pasamos a la sección Que la fue extrañor La verdadera Que la fue extrañor Le dicen a Karol Karol con estas Con el amor de tu vida Y ella pone el like Si estamos hablando Del rock contra Eras Que están nuevamente juntos ¿Vienen? ¿Quién? 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 ¿Quién está? ¿Algún se te lastó? No Hicieron un video de YouTube Por eso estaban ahí Planeando cosas Miren como terminamos Después de dos videos Fucken Fucken Y mañana No veo Me sacaste de la toma Mi Diosos Y mañana Sigue el mío Y vamos a terminar Llenos de estiércol A mí me etiquetaron Este video Y dije ¿Por qué me etiquetaron En un video de rock bailando? No entiendo Y cuando me doy cuenta No era rock Estamos ya llegando Al mundo de rocklandia No sé Estoy pensando Utilizar a este chico Como rock contra Eras Porque se parece mucho Ya que el rock No me deja poner sus videos ¿Qué les parece? Y lo que me quedé Con la boca abierta Pero con la boca abierta Así hasta el piso Es que hicieron un edit Donde dicen Ay mira Estos chicos Llegaron a la fama Solo por polémicas Y entre ellos Está la Dome La Gusto El Kevlex El Q no obvio Como de que no Cuando En el video Comenta el Rod Contreras Y dice Si crecieron Es porque tienen talento Que el Rod Contreras Está defendiendo Al Kevlex Y también al Augusto Pero al Kevlex Como así mano O está defendiendo a Dome También podría ser Pero al Kevlex Necesito colaboración Necesito colaboración Y el Augusto También aquí responde Por lo menos Debería tener 20 millones Para estar acá Pero en serio Al Kevlex ¿Quién más quiere colaborar? Yo quiero colaboración De ellos dos Ya de los tres Que eso me la gusto también Por su parte La Dome Ah bueno Le pone like A este comentario Ya no es lo mismo Sin Rod Pero dice Rod Rod No dice Rod Entonces no podemos Estar vinculando a Rod Con este comentario No sé Tal vez se le fue el dedo Lo hizo por molestar Porque la Dome De verdad Está súper bien Con su deco Se comentan ¿Cómo te llevarás El oso para Monterrey? Le compraremos Un asiento de avión Tienen momentos juntos Agarraditos de la mano En el aeropuerto Hasta tiene momentos Con la madre O sea Se ganó a la suegra En one Pero mientras que el Rod Defiende al Kevlex Pues otros Atacan al Kevlex Aquí sus ex amigos Cuando los traumados Nos tiran Los mismos insultos A los dos Obviamente Llegaron las fans De Kevlex A defenderlo Y Elian Estaba asadísimo O sea Les respondía De una manera Enojado Estaba un poco alterado Respondiendo los comentarios Que hasta después Los borró Porque No se veían nada bien Igual Acá una fan Le fue y le habló Directamente A su Instagram Ni aunque colabores Con Axel Vas a tener los likes Que Kev Tiene por Hacer nada Solo diré eso Ni así vas a revivir Ya siéntese Yo soy Estoy En entrevistas Conciertos Haciendo música A mí me vale Un kilo De Los likes Si no Estaría haciendo Relaciones falsas Y usando gente Para conseguirlos Me imagino Que eso se lo dice Al Kevlex Si como que se odian Le tienen un odio Así puro Puro y sincero Pasamos a la sección Kuno Resulta que el Kuno Estaba emocionadísimo Porque había recibido Unas Nike Y decía Que Cambiaban de color En el sol Carísimas Obvio Carísimas Después resultó Que las Nike Eran falsas Fake No sé si no se da cuenta Que eran fake Pero la cosa viene O sea Los sellos De que él promociona Esto como si fuera verdadero Según los comentarios Igual acá en el otro video Nos muestran Como realmente Cambia de color En el sol Si cambia Pero no son colores Así bajitos Sino colores intensos Como este Igual lo espero Que lo aclare Porque No está bueno decir Que algo es verdadero Cuando es fake O sea Si es fake Bueno me mandaron La imitación O me mandaron La réplica Así nadie queda Estafado La cosa es que ahora El cuno Se olvidó de las Nike Y se fue Para los Miami Se fue para los Miami A conducir A conducir En la alfombra roja De los Billboard Él fue el conductor Digital de la alfombra Tenía que fijarse En los looks De todos los artistas Que estaban llegando Y conoció A bastante gente Estaba ahí El Will and Levy Estaba guapo El Will and Levy Estaba también La Sofía Reyes No me gustó mucho Su look De la Sofía Reyes También estaba La Carol G Que me pareció Bastante sencilla En ese vestido negro Si se veía guapa Pero sencilla La que me gustó mucho Fue la Nati Natasha Y el cuno quedó Extasiado Cuando vio la presentación De Darianki Así también hubiera quedado Yo amigo cuno Después también lo Levantaron en las notas Digitales Ya que fue muy comentada Su presentación Igual su look No sé Yo siento que cuno A veces se viste Súper bien Pero cuando va A eventos grandes Parece mi tía Sonia Parece una señora Oye No me gustó tampoco Él es Súper joven Debería pensar Algo más juvenil Mira Alex Que fue con la que Hizo la presentación En la alfombra Se veía súper fresca Juvenil Es mi opinión amigos Yo no soy gurú de la moda Yo hablo solo como espectadora Pero el logro Que llegó a Billboard Y a la alfombra Y a conducirlo Nadie se lo quita A manos Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Los Privé Estuvieron haciendo contenido Por fin Por fin Contenido en grupo Amigos Hicieron un día Con ellos O sea Cada uno En su Tik Tok Pero o sea Todos juntos Me alegro mucho ¡Ay qué rollo! Good morning! El día de hoy Estoy un poco emocionado Son exactamente O aproximadamente Más bien Las 9 de la mañana El día de ayer Dejé mi celular En la cometa de domingo Y lo que voy a hacer Es preparar agua Pues lo voy a llevar a pasear Buenos días Oli Despierta estrellita Estoy segura De que hoy va a ser Un día increíble Se los juro No hay nada más bonito Que verte al espejo Y amarte Saber que has podido siempre Y que siempre podrás ¡Qué he dicho! Buenos días ¿Cómo lees en el día de hoy? Acabo de despertarme Hace como unos 5 minutos Y estaba pensando un poco Son las 8 y 32 de la mañana Hola bellos Esto es Un día conmigo Bienvenidos a mi cuarto Y lo primero que yo hago Al despertarme Es lavarme la carita Y ya que yo estaba Viendo y descargando Estos videitos De los privés Justo me topé Con el video Delibardo Donde Orson llora Por el privé Pero por el privé Anterior El privé Donde estaban todos juntos Cuando de repente Leo este comentario Privé fue Y será el mejor team Significó para todos Una gran etapa De nuestras vidas Y dice Elibardo Significó Con tilde en a o En pasado simple O sea fue Ya no hay privé amigos Me acabo de entrar Por este comentario Significó para todos Una gran etapa De nuestras vidas Amigos Me largo a llorar Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Y activa la campanita Activen la campanita Por favor Gracias a todos Los que comentan mis videos Los que están acá Siempre pendientes Los que se divierten Y entienden el sarcasmo Así Así los quiero en mi vida Ya saben que pueden ir A ver el chisme Por donde quieran O mejor ya me los voy a mandar Porque de verdad Se están yendo a ver el chisme Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós